Jaime de la Pava sigue siendo técnico del Deportivo Cali. Ahora yo me pregunto, ¿qué sigue para nuestro equipo de cara a este año? Yo sé que todos hemos escuchado en parte lo que ha sido la Operación Estrella Verde. Pero, ¿es verdaderamente Jaime de la Pava el encargado o que al menos puede ser capaz que esta misión sea exitosa o ya se decretó que se queda? El Deportivo Cali anunció por medio de un comunicado oficial que Jaime de la Pava se queda en el Club Deportivo Cali hasta el próximo año de cara a 2024. Jaime de la Pava ahorita sí o sí nos va a tener que demostrar con este poco de herramientas que tiene, estamos hablando de todos los jugadores que han llegado, le quitaron muchos de los jugadores que supuestamente eran el error del Deportivo Cali. Entonces ahora Jaime de la Pava nos va a tener que demostrar de qué está hecho realmente como director técnico y más que lo de Lautaro Villegas, me parece que la incertidumbre con Jaime de la Pava es mucho mayor que traer un delantero que hasta el momento no conocemos sino un par de videos de YouTube. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que fue Jaime de la Pava en el Club Azucarero, en el Deportivo Cali, donde su rendimiento fue el 38%. Yo sé que en las últimas temporadas realmente para el hincha este ha sido una de las mejores, no lo vamos a negar, es así. Pero un técnico que en 28 encuentros solamente tuvo 8 victorias y 12 derrotas y 8 empates, a mí me deja realmente esto como un pobre balance de lo que es este director técnico en el Deportivo Cali, pero estando ya al mando para la próxima temporada porque ya es confirmado de que va a seguir con el Club Deportivo Cali, toca confiar en el profe de la Pava nuevamente. Ojo a lo que voy a decir, el hincha no se va a aguantar una serie de derrotas más en el estadio o por fuera del estadio en manos del técnico Jaime de la Pava. Así que esto es una bomba de tiempo también para el club. Directivos, ustedes lo saben, Jaime de la Pava no se le va a colitar una sola derrota más. Tiene las herramientas, tiene los jugadores que él pidió, tiene con qué trabajar. En este momento no es momento de inventar. Y esta temporada que sigue realmente es que es una temporada en la cual no podemos inventar ni un solo segundo. Por ende, lo que más esperamos es compromiso del técnico Jaime de la Pava y que sea un técnico de verdad y no el técnico que fue la liga pasada. Creo que nos quedó oyendo muchísimo en la parte técnica porque hacer los mismos cambios cada partido. Entonces este nuevo reto de Jaime de la Pava, si antes estaba en difícil, creo que para este año se le puso tenaz. Y esto es para que sepan de que con el Deportivo Cali en esta temporada no se puede jugar. Así que verdaderamente lo que menos queremos en ese momento es volver o empezar a criticar a Jaime de la Pava sin haber jugado un solo partido el 2024. Pero tenés matrícula condicional. Porque no queremos las mismas vibras del semestre pasado nuevamente en el equipo de cara a esta temporada. Así que el cambio tiene que ser radical y el cambio parte, no solo en traer jugadores, sino en el cambio de mentalidad del técnico. Jaime de la Pava, te me pones las pilas porque esta campaña es la más importante y vas a tener todo el público en contra. Realmente no vas a jugar de local en este momento porque la mayor parte, la hinchada verde y blanca, te quiere fuera desde el compromiso que se hizo, que tenía que hacer 30 más un punto para quedarse. No lo hizo, se clasificó a cuadrangulares finales y se le dio continuidad a un proceso que debió terminar hace mucho tiempo. Pero acá estamos, bancando absolutamente todo, pero también exigiendo, como hinchas exigiendo. Ahora vení papi que yo te hago una pregunta a vos. ¿Te vas a bajar del bus con Jaime de la Pava como técnico en el 2024? ¿O le vas a dar la oportunidad a este técnico de que mejore su rendimiento deportivo de cara a lo que va a ser la temporada más importante del Deportivo Cali? Te leo.